¿Cómo podemos ayudar a un divorcio? ¿Cómo podemos ayudar a un divorcio? Y de una manera en la que se conserven, sobre todo, y es lo más importante, que se conserven una buena relación y una buena comunicación entre los que han sido pareja, porque aunque dejen de ser pareja siempre van a seguir siendo familia. Y cuando se ha habido una historia pasada muy difícil, cuando ha habido terceras personas, cuando una de las partes se siente muy culpable con la otra y por tanto cede mucho en un divorcio y luego se arrepiente y quiere cambiar los términos, o cuando existe mucha ira o tristeza se acumulan un número de emociones muy alto y de mucha intensidad. Una mediación permite ahí manejar estas emociones, proporcionar información legal, proporcionar diferentes opciones, advertir de situaciones que se pueden producir difíciles en el futuro y llegar a acuerdos que sean satisfactorios para todos desde la reaccionalidad, porque un divorcio es un tipo de duelo, es un tipo de pérdida que incluye un proceso emocional muy importante, a veces muy duro, y en la que un mediador puede ayudar mucho a aportar serenidad, tranquilidad, creatividad y visión de futuro.